Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis San, estamos aquí en la región 201. Yo tuve un accidente en el 2015, hace 7 años, lo cual me llevó a estar en silla de ruedas. Y entiendo a las demás personas que han estado en silla de ruedas, y sé que para ellos también es un reto del día a día, obstáculos, impotencia. Entonces me gustaría que me acompañen a ir a varias zonas de la ciudad de Cancún, lo cual no quiero tirarle a nadie, ni al gobierno, ni nada, simplemente para que seamos un país inclusivo y para que todos nos apoyemos y hagamos conciencia de esto. Ustedes pueden ver que se hizo esta adaptación para que yo pueda ir hacia la calle, lo cual nos conlleva a nosotros con personas con discapacidad que a veces no podemos ir en la banqueta por obstáculos o por los tamaños que están muy pequeños, lo cual hay personas o empresas o construcciones que ponen un basurero o nos obstruyen el paso. Hay muchos topes que parecen barda, literal. Entonces ya me ha pasado en este tope y en esta banqueta que ya me he querido bajar y me caigo. Un claro ejemplo, como ahorita el que voy a pasar, hay una canasta. Entonces el espacio que yo tengo es muy limitado. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme a la izquierda en la banqueta, en donde si no calculo bien mi peso y la fuerza, me puedo ir de lado. Y ahorita vamos a pasar sobre un reto, el cual les comentaba que hay muchas personas que en las partes donde viven no están accesibles. Entonces hay terracería, hay aceras y puede ser muy complicado. Yo aquí paso casi todos los días. Esta silla me permite pasar este tipo de terracerías. Hay personas los cuales no tienen esta silla. Igual quiero dar un consejo para las personas que están comenzando un nuevo reto como yo, de que pasaron por un accidente, una situación difícil. Quiero aconsejarles que en Cancún hay retos, pero si tienes el poder, la motivación y las ganas, créeme que vas a lograr muchas cosas. No te rindas.